Y nuevamente regreso para hacerles bailar y cantar junto al legendario de ritmo José Pilamunga y tu amiga, Jaqueline, tu nueva pasión Desde Chimborazo San Juan Guambrito querido, vámonos de aquí, para que no sufras por mi corazón Guambrito querido, vámonos de aquí, para que no sufras por mi corazón Si es que tú me dejas, no podrás volver, a mis lindos brazos donde tú soñabas Si es que tú me dejas, no podrás volver, a mis lindos brazos donde tú soñabas Desde Mirio Bamba yo te escribiré, a ti mi guambrito de mi corazón Desde Mirio Bamba yo te escribiré, a ti mi guambrito de mi corazón Y si hay el destino es para los dos, contigo guambrito yo me casaré La música es infinita, nosotros seguimos imponiendo éxito Junto, autosistema láser, para que nunca te olvides Y tu amiga, Jaqueline, tu nueva pasión Ey guambrito lindo, si tú me quieres, llámame, porque yo quiero escuchar tu voz Guambrito querido, vámonos de aquí, para que no sufras por mi corazón Si es que tú me dejas, no podrás volver, a mis lindos brazos donde tú soñabas Si es que tú me dejas, no podrás volver, a mis lindos brazos donde tú soñabas Desde Mirio Bamba yo te escribiré, a ti mi guambrito de mi corazón Y si hay el destino es para los dos, contigo guambrito yo me casaré Y si hay el destino es para los dos, contigo guambrito yo me casaré Lo mejor de la vida, no se planea, simplemente te esperes, si o no Si nos vamos, pero siempre volveré Para hacerles bailar, a toda mi gente, del ecuaturo entero Y si hay el destino es para los dos, contigo guambrito yo me casaré Y si hay el destino es para los dos, contigo guambrito yo me casaré Y si hay el destino es para los dos, contigo guambrito yo me casaré